segunda parte capítulo 32 de la respuesta que dio don quijote a su reprensor con otros graves y graciosos sucesos levantado pues en pie don quijote temblando de los pies a la cabeza como azogado con presurosa y turbada lengua dijo el lugar donde estoy la presencia ante quien me hallo y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuesa merced profesa tienen y atan las manos de mi justo enojo y así por lo que he dicho como por saber que saben todos que las armas de los togados son las mismas que las de la mujer que son la lengua entraré con la mía en igual batalla con vuesa merced de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios las reprensiones santas y bienintencionadas otras circunstancias requieren y otros puntos piden a lo menos el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión pues las primeras mejor asientan sobre la blandura que sobre la aspereza y no es bien que sin tener conocimiento del pecado que se reprende llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto si no dígame vuesa merced por cuál de las mentecaterías que en mí ha visto me condena y vitupera y me manda que me vaya a mi casa a tener cuenta en el gobierno de ella y de mi mujer y de mis hijos sin saber si la tengo o los tengo no hay más sino trochemoche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños y habiéndose criado algunos en la estrecheza de algún pupilaje sin haber visto más mundo que el que puede contenerse en 20 o 30 leguas de distrito meterse de rondón a dar leyes a la caballería y a juzgar de los caballeros andantes por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo no buscando los regalos de él sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad si me tuvieran por tonto los caballeros los magníficos los generosos los altamente nacidos tuviéralo por a frente irreparable pero de que me tengan por sandio los estudiantes que nunca entraron ni pisaron las sendas de la caballería no se me da un ardite caballero soy y caballero he de morir si place al altísimo unos van por el ancho campo de la ambición soberbia otros por el de la adulación servil y baja otros por el de la hipocresía engañosa y algunos por el de la verdadera religión pero yo inclinado de mi estrella voy por la angosta senda de la caballería andante por cuyo ejercicio desprecio la hacienda pero no la honra yo he satisfecho agravios enderezado tuertos castigado insolencias vencido gigantes y atropellado vestiglos yo soy enamorado no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean y siéndolo no soy de los enamorados viciosos sino de los platónicos continentes mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines que son de hacer bien a todos y mal a ninguno si el que esto entiende si el que esto obra si el que de esto trata merece ser llamado bobo díganlo vuestras grandezas y Gracias por ver el video.